¿Qué tal Juan Carlos? Amigos, muy buenas noches. Comenzamos con la información más relevante que seguramente dará mucho de qué hablar a partir de mañana ya que estas altas temperaturas nos estarán acompañando y debido a esto baja la humedad en menos de 8% para el día viernes y sábado y estos fuertes vientos en ráfagas que podrían pasar las 45 millas por hora. Lo que lleva un aviso por posibilidad de incendios forestales para grandes porciones del estado, todo lo que puede ver pintado en rojo, se incluyen los condados Jefferson, Douglas, Arapajo, Denver, todas estas grandes porciones a lo largo de la cordillera frontal, estas condiciones inestables en cuanto a los fuertes vientos elevan el peligro de posibles incendios forestales que estará presente en el fin de semana y es posible hasta el domingo. Desde esta tarde nos acompañaron tormentas eléctricas aisladas con muy poca lluvia, desafortunadamente que tanto necesitamos a esta hora de la noche podemos ver escasas nubosidades. En este día a lo largo de la cordillera afronta la temperatura en el rango de los 80 grados, 87 para nuestra ciudad de Denver. Para esta noche condiciones bastante templadas, estaremos disfrutando la temperatura entre los 50 a 60 grados hacia el este de la carretera 25, en las montañas en los 40 grados, 45 en Aspen. Mañana tendremos un día muy caluroso, 97 grados se pronostican para Denver hacia el oeste del estado, 100 grados y estos 100 grados estarán muy pronto de suceder en nuestra ciudad de Denver. Se lo muestro en breve en el pronóstico extendido.